¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, vamos negrito! ¡Vamos a adorar! ¡Que ya ha nacido el niño! ¡Que ya ha nacido el niño, Dios! ¡Vamos, vamos negrito! ¡Vamos a adorar! ¡Que ya ha nacido el niño! ¡Ha nacido el niño, Dios! ¡Vamos todos a la fiesta! ¡La fiesta de Jesús! ¡Es la Navidad del niño en los Andes del Perú! ¡Vamos todos a la fiesta! ¡La fiesta de Jesús! ¡Es la Navidad del niño en los Andes del Perú! ¡Que viva la fiesta de los Negritos de Guánuco! ¡Vamos, vamos pastacitos! ¡La Navidad del sol! ¡Con el canto de las aves anuncian a Jesús! ¡Con tu bendición brilla el cielo azul! ¡Yo te canto aquí, Jesús! ¡Con el corazón lleno de emoción! ¡Y con mucha alegría! ¡Oye, coro chano! ¡Ven para mi casa! ¡Codo que sí! ¡Ven con el barbaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos pastacitos! ¡La Navidad del sol! ¡Con el canto de las aves anuncian a Jesús! ¡Con tu bendición brilla el cielo azul! ¡Yo te canto aquí, Jesús! ¡Un mundo del corazón lleno de emoción! ¡Y con mucha alegría! ¡De Guánuco para el Perú y el mundo! ¡Que viva la fiesta de los Negritos de Guánuco! ¡Que viva la fiesta de los Negritos de Guánuco! ¡Que viva la fiesta de los Negritos de Guánuco! ¡Viva la fiesta de Guánuco! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Amor y paz! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a adorar! ¡Al niño Jesús! Tú, 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 tú